¡Hola amigos! Yo soy Víctor Ravla y me encuentro con mis compañeros Mario Delgado y Erick Guilleto Pérez y estamos aquí para llevarles una recapitulación del UFC 190, comenzando con la cartelera preliminar en donde los latinos nos quedamos con un gran sabor de boca porque Guido Ninja Canetti ganó en contra de Hugo Viana en Brasil. Guido Canetti que presionó bien, tiró bien esas combinaciones, lo vimos más enfocado a Guido Canetti, tirando buenas combinaciones, haciendo los derribos en el momento perfecto y sobre todo cubriendo esos intentos de derribo. El calibre de oponente que enfrentó Mario ha sido el más alto para Ninja. Sí, creo que sí hizo su mejor combate, estando más concentrado, más calmo, hizo una pelea muy buena Guido Canetti. Y pasando ahora a la cartelera principal, hubo un choque de leyendas, fue una revancha que se dio el 2005 en el Praia FC. Hoy fue en el octágono del UFC entre Mauricio Shogun Rúa y Rogero Nogueira. ¿Qué pelea que dio Shogun Rúa esta noche Mario? Sí, un gran combate que parecía que como en el primer compromiso iba a finalizar, Nogueira lo tocó al principio y Shogun al final vino de atrás esas patadas a la zona media y dos derribos creo que fueron claves para llevarse una victoria que estuvo bastante cerrada. Creo que la presión con las patadas y como tú decías, el derribo y la posición, ya en el tercer asalto se inclinó la balanza para Shogun Rúa. Así es, y después de eso llegamos a la pelea estelar en una sorpresa, pues que no fue sorpresa, porque Ronda Rousey si algo tiene es que nos sorprende cada vez y decíamos, bueno va a haber sorpresa, pero no sabemos de qué forma y lo hizo ver fácil, pero es dificilísimo conseguir eso. Lo hizo ver muy fácil y sobre todo la evolución que ha tenido Ronda Rousey con ese boxeo, combinaciones muy rápidas y llevando al suelo y no con judo, con un golpe a su oponente. Tenía un objetivo Mario, que era demostrar que no solamente es buena para el judo, que no solamente es buena para el jujitsu, sino que el boxeo es otra de sus armas principales ahora. En todos los ámbitos, también con la rodilla la lastimó y con los golpes se mostró muy superior, definitivamente no hay quien pare a Ronda Rousey en la actualidad en esta división. ¿Cierto Víctor? Las combinaciones que tiraba ese gancho y cómo cruzó a la altura de la oreja, muy fuerte que llevó a su rival al suelo noqueada, Víctor. Así es, eso pasó en el UFC 190 y nuestra próxima cita es el sábado 8 de agosto en un choque en la división de peso semicompleto, en donde veremos a O.S.P. enfrentando a Glover Teixeira, dos tremendos noqueadores, Goyito. Dos tremendos noqueadores y bueno, vamos a tener una gran noche. Sí, el mismo Sampruch que noqueó a Shogun Rua, lo veremos en esa pelea. Así es que amigos, los esperamos el próximo sábado 8 de agosto. Hasta la próxima.